y y y y y estar cuando se hit la pierre entonces estar cuando se llaman Ado se rítho o'dirá amada Parakum, apanthu parakum Ado parandu a'dirá amada Sirikum, a'laha sirikum Ado se rítho o'dirá amada ¿Puedo? 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 ¿Po? 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 Se rechando, se rechando, se rechando, se rechando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!